miren amiguitos aquí vamos a abrir dos amigos de chelsea que ya los tenemos pero es para hacerlos que van a ser gemelos miren no sé si se fijan el viene siendo este que ya está acá afuera entonces este viene siendo este otro chiquitín miren este precioso chiquitín que anda por acá en la resbaladilla está miren los vamos a abrir para hacer los gemelitos porque me gusta mucho hacer gemelas a amigas de barbie a barbie y amigos de chelsea a ver vamos a ver hasta si no le he hecho todavía que tenga amigos ni skipper ni amigas de skipper pues a lo mejor después verdad les podemos hacer miren pues ellos aquí están en el parque aquí en el parque están estos chicos se ven preciosos y vamos a empezar a abrir aquí está barbie y paseo de perritos que está pues paseando sus cachorritos miren barbie vamos a empezar a sacar estos preciosos no sé dónde está chelsea ah ya vi chelsea chelsea amiga vente para acá chelsea vente para acá wow wow mira chelsea donde anda allá con su perrito ahí con la patineta Le voy a decir que si me la pueden emprestar Vamos a empezar a desempacarlos Miren, pues vamos a empezar a abrirlos Pero creo que voy a traer unas tijeritas Para, a ver, vamos a ver, eh Vamos a empezar a sacar los que quito De su empaque Entonces esto no se copó de tijeras Miren, nada más vienen ellos, no vienen con lillitas Hola, ya llegué, soy el gemelo de Pedrito A ver, gemelito, ¿dónde estás? ¡Wow! ¡Hermano! ¡Qué bueno que hayas llegado! ¡Te estaba extrañando, hermano! ¡Sí! ¡Sí, yo también! Pero ya llegué, ya se terminaron mis vacaciones ¡Qué bueno, hermano! Ya somos los gemelos Pedrito Y Carlitos Así es Bueno, pues vente Hermanito Gemelo Y vamos a A jugar con los demás amiguitos ¡Sí, Pedrito! ¡Sí! Podemos ir Ahí están los gemelitos Miren ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Carlitos Y yo soy Pedrito Así que ya estamos aquí los gemelitos, eh Y vamos a empezar a abrir este otro Este va a ser Omar Y su amigo va a ser Y su otro gemelo va a ser Andresito Vamos a ver, eh Ay, guau Creo que Andresito sí trae Liguita Deja, saco las tijeras A ver, vamos a ver A sacarlo de aquí Él sí trae Aquí con mucho cuidado No crean Esto está medio duro, eh ¡Hola! Yo soy Omar Y mi amigo Mi gemelo Es Andresito A ver, vamos a ver ¿Por dónde está Andresito? Mírenlo Andresito anda jugando Andresito Amigo Mi gemelo Omar Miren Carlita Sin conocerte Y veo otros niños gemelos Que ellos andan en la resbaladilla de la cabaña Sí, así es Aquí andamos Dos veces gemelos Pero ellos Ellos niños son de pelo negro Y nosotros somos de pelo rubio Sí, así es A ver, vamos a ver Ah, miren Acá está Omar Y Andresito Mírenlos Ellos ahí están jugando Acá anda de travieso Omar Que se viene resbalando Por las escaleras Mírenlo Mírenlo Omarcito ¡Ay! ¿Te vas a caer? Omar Mírenlo Omar Ya se bajó Omar Y Andresito Anda por acá Sí ¡Ay! ¡Wow! Veo a dos veces niños gemelos Unos de pelo negro Y otros de pelo rubio ¿Cómo ves mi perrito? ¡Mira! ¡Wow! 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 ¡Tafi! Son niños gemelos ¡Qué bonito! Yo quisiera también Soñar con una gemela mía ¡Wow! ¡Wow! ¿Tú no, Tafi? ¡Wow! ¡Wow! Mírenlos ¡Qué preciosos! Ahí están Los niños gemelos Martita Martita Yo veo niños gemelos Mira Que andan Dos veces niños Y un niño de pelo verde Sí Ese niño de pelo verde Me gusta Se ve guapo Ay Yo no sé Qué están diciendo Esos niños de mí Pero Pero Esa niña me gusta Como que me gusta Creo que aquí Los perritos de Barbie No se ve que pueden caminar ¿Verdad? Después les vamos a sacar Donde se puedan Caminar Para que vean Qué hermosa está esta bicicleta Y como los perritos También ellos Va girando Este Miren Qué precioso Qué precioso Se ve todo Miren Gracias.